¿Te ha gustado la actuación? Me ha encantado. Yo tengo un disco suyo. Ah, pues mira, yo mañana mismo me lo compro. Así tengo un recuerdo bonito de una noche especial. Martín, de verdad que gracias por haberme puesto por las nubes delante del productor. No me ha costado mucho esfuerzo, María. Pues has estado de lo más persuasivo. Y mira, si un día te aburres de la fiscalía, tú me llamas que yo te doy trabajo. Si es que llego algo, claro. Llegarás, llegarás. Oye, ¿qué te parece si firmamos un contrato en exclusiva? Pues que eres muy amable. ¿Y tú? Gonzalo me ha contado todo. Ya, ya lo sé. Y me parece precioso lo que has hecho por tu amigo. Sacrificarte hasta ese punto. Pues fíjate, lo haría una y mil veces. No sé, no me parece justo que alguien lo tenga que pasar tan mal por ser como es. Además, Gonzalo es muy buena persona. Y no le ha hecho mal a nadie. No sé. Y sé que algún día eso va a cambiar. Porque habrá libertad para que cada uno elija ser como quiera ser. Ya. Aunque bueno, lo que ha sido un poco más fastidioso es que la mentira se tuviera que alargar tanto. Ya. Ya sabes, porque la gente pensaba que... Yo... Lo pensaba. Ya, ya. Oye, ¿y ahora deshecho el entuerto? ¿Qué te parece si quedamos un día? Perfecto. Cuando quieras. Bien. Martín, hay una cosa que yo te quiero pedir hace tiempo. Lo que quieras. Bésame. ¿Y? ¿Ahora? Sí, ahora. Porque luego en el portal es más difícil. Porque habrá vecinos y son todos muy cotillas. Yo me voy a poner muy nerviosa. Así que sí, es mejor que... que ahora. Claro. ¿Repetimos? Por supuesto. Bien. Eh... Ay, madre. ¿Qué tú? Ah, sí, sí. Ah, sí. ¿Barda? ¿Marcelino? ¿Qué? ¿Quieres mando un contrato? Sí. Ya, pues yo es que venía del bar porque resulta que se acabaron leche en casa y tus hermanos beben tanta leche que no me ha quedado otra. Ya. ¿Y vosotros qué? Que hemos coincidido en el Kings y vamos en la misma dirección, así que... Ya. Bueno, pues yo creo que entonces ya nos vamos para casa, ¿no? Sí. Quiero decir que tú te vas conmigo, el señor fiscal por su camino, que nos bifurcamos, vamos, ¿eh? Por supuesto. Nos vamos. Digo que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Hija, vive para allá. Digo, por si quieres corregir. Venga. Por Dios, señor fiscal. Que descanses. Buenas noches. ¿Sí? ¿Vamos a descansar todos? Sí. Claro. Gracias. Gracias.